Báilame esta noche mujer, rozándome tu cuerpo y tu piel En mis brazos te quiero tener, y en mi cama los dos amanecer Báilame esta noche mujer, rozándome tu cuerpo y tu piel En mis brazos te quiero tener, y en las casas los dos amanecer Báilame esta noche mujer, rozándome tu cuerpo y tu piel ¿Cómo es, Tommy? Este momento no parece nada, baby Con este baile en los que te siguen, heavy ladies No vayas y no vayas No hagas su frente, tú eres la princesa, y yo seré tu rey Me estuvo así vestido, con un poco elegido Te veo que lo quita, y te digo, al oído Báilame esta silencio, esta fue mi tira de coqueta Yo quisiera pasarte, la lengua completa Por el alcantariente, mi cintura al diente Llueve en el disparo, que ya está bien caliente Rosándome, sojando, olivo, sojando Sigue bailando, siempre está provocando Báilame esta noche mujer, rozándome tu cuerpo y tu piel En mis brazos te quiero tener, y en mis camas los dos amanecer Báilame esta noche mujer, rozándome tu cuerpo y tu piel En mis brazos te quiero tener, y en las camas los dos amanecer Báilame esta noche mujer, rozándome tu cuerpo y tu piel Báilame esta noche mujer, rozándome tu cuerpo y tu piel Así es mi gente Ya tu sabes, nosotros somos de Olingua Studios Un saludo para toda la banda de Revitón de esta noche Venga, como dicen ellos Arriba la mano, arriba, 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 arriba ¡Gracias!